Si no fuiste tú a él, ¿tú no sospecha como pareja de alguien más? Pues sería de verificar, no sé si ella tendría alguna otra pareja. ¿Tú sospechabas que ella tenía alguna otra pareja? ¿Tú sospechabas que ella tenía alguna otra relación? Sí, sí, sí. ¿Con quién se lo sospechaba? ¿Con quién tenía otra relación? Yo pretendo que, creo que tenía una relación con el señor Luis Bonilla, de una agencia de cobros. ¿Por qué sospechase eso? ¿Perdón? ¿Y él pudo haber cometido el hecho? Pues no lo sé, señorita, no lo sé. ¿Cuánto tiempo tenían de tener esta relación? ¿Cuánto tiempo tenían de tener esta relación y qué pruebas tiene usted? Pues en mi celular tengo conversaciones de él y ella, enviándose estas fotografías desnudas, ¿sí? Con este tal Luis Bonilla. ¿Cuánto tiempo tenía para las conversaciones? ¿Perdón? ¿Cómo obtuvo estas conversaciones? En el celular de ella. ¿O sea que usted le revisaba el celular? Pues no es que se lo revisaba, señorita, sino que las notificaciones caían, ¿sí? ¿Y qué pasó en el momento en que cayó esa imagen desnuda de ella? ¿El teléfono de Jocelyn? ¿Tenía usted intervenido el teléfono de Jocelyn? Perdón, me está lastimando. Suélteme a las esposas, por favor, me está lastimando. ¿Tenía intervenido el teléfono de Jocelyn? ¿Usted dice las notificaciones caían? ¿Tenía intervenido el teléfono de Jocelyn? No, no tenía. No tenía ningún momento. ¿Cómo tenía usted acceso a las conversaciones de ella? ¿Cómo tenía usted acceso a las conversaciones de ella?